Hace un año y medio, estaba pasando por un mal momento, donde el técnico que estaba me decía que mis padres no eran productivos, que no eran jugadores determinantes, que no eran ningún jugador que ni atacaba ni defendía y pasé por un mal momento. Hoy, gracias a Dios, lo demuestro en el campo, me siento muy contento, estoy pasando por un mal momento y se lo debo a toda mi familia, a mi gente que en estos momentos nunca me dejó solo.